Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandellarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22. El capítulo 22 es muy conocido, este capítulo, sobre todo como la explicación de una experiencia, de un encuentro personal y profundo de Pablo con Dios, con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí justamente vamos a ir explicando y vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo Pablo dice que se ha encontrado con el Señor, cómo Pablo verdaderamente siente esta llegada de Dios a su corazón. Entonces, aquí nos cuenta el versículo 6, que iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió, dice de repente, una luz muy brillante que venía del cielo. Bueno, esto es lo que Pablo nos está indicando en este versículo 6. Venimos, como decíamos al inicio, de un discurso. Estamos en el discurso de Pablo. Pablo, Pablo, menos mal que aparecen, dice, los soldados y los que estaban allí, centuriones, etc., en la famosa fortaleza que estaba ahí en la esquina misma de las murallas del templo. Entonces, la famosa fortificación Antonia, que le llamaban, ¿verdad? La fortaleza Antonia que estaba en ese lugar. Desde ahí ellos están observando. Mirá que ellos, desde la altura, siempre los soldados que estaban, controlaban todo el movimiento del templo. Bárbaro, ya pues, y cuámovina, que ellos tenían esto del famoso Mesías. En la idea del judío, del judío, del judaísmo, el Mesías era aquel elegido por Dios que tenía que venir, ¿para qué? ¿Y para poner las cosas en orden? O Ujáhuá lleva un bodí para pago a su mano fuera para que el Mesías instaure el reino, el reino, ¿entiendes? ¿El reino de quién? De Israel. El reino de Israel, queridos amigos. Entonces, lo estamos hablando nosotros, como muchas veces hoy, con tanta facilidad nosotros, después de dos mil años ciertamente, hablamos y ya espiritualizamos el reino de Dios, el reino que trajo Jesús, porque esta ya es la reflexión teológica posterior. Pero lo que los judíos, hasta ese momento, estaban esperando, y todavía ellos no comprenden, a pesar de que Jesús ya estuvo en medio de ellos, pero no es que ellos, enseguida todo el mundo, a pesar de que Jesús ya estuvo en medio de la mesía humo y como después, no, porque ellos estaban esperando en ese mesías, que sea el mesías prometido, pero como alguien que venga de un aspecto muy humano, características muy humanas, un reino muy humano, un reino de este mundo. Pero y para Javí Jesús, otro estilo, otra característica, y es un reino totalmente diferente. Y bueno, entonces nos dice este versículo 6, iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Esta es entonces la experiencia que nosotros ahora vamos a ver un poco. Vean al versículo 6. Y ya estaba cerca de Damasco, entonces te dice también el lugar hacia donde se está dirigiendo. Él está llevando cartas consigo, con el permiso del sumo sacerdote y de los ancianos, ahí del mismo Jerusalén. Los hermanos tenían que recibir del consejo de los ancianos, los hermanos de Damasco tenían que recibirle las cartas y de cierta manera permitir decir, bueno, en la sinagoga puede ser que haya alguno de estos insurgentes, insurrectos. ¿Por qué? Y porque estos o subversivos, porque estos están actuando también dentro de las sinagogas. No se olviden que ellos son judíos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, querido Armín? La única diferencia sería que ellos creen ahora en Jesús y eso es peligroso porque pueden comenzar a contaminar el pensamiento judío. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Bado. Ciudad de Luque. Ahora más que nunca hay contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca hay, aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los óleos contra natura y el abuso del abstracto Y aquel cine que estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca hay para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Y ahora más que nunca hay con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre anasca y pasicudas, entre herodes y pilatos Y esa deuda que extrangula todos mis pueblos hermanos Ahora más que nunca Quiero que quede claro Respetando posturas Permítanos gritarlo Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Y descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Resucitó de entre los muertos Y sube a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Y desde allí Ha de venir A juzgar a los vivos y a los muertos ¡Valga! ¡Valga! Creo en el Espíritu Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Jesús Y la vida eterna Amén Y la vida eterna Y la vida eterna Y la vida eterna Ahora más que nunca Amén 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 Gracias España, que Dios los bendiga, un honor. Inscripciones al 0982 408010. Colaboración por cada participación 100.000 guaraníes. Hay de mí si no evangelizara. Con mi dolor, sin fuerzas, sin voz. Y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Y quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz. Y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo. Me rindo, me rindo a ti, Señor. Rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el discurso de Pablo, prácticamente es todo el discurso de Pablo, este capítulo 22, muy interesante, se presenta, se defiende, digamos, el capítulo 21. Nos mostraba y decíamos al inicio, recordando, todo lo que ya hemos estudiado, cómo a Pablo le persiguen, a Pablo lo quieren apedrear, a Pablo lo quieren matar. Y entonces aquí, en este versículo 7, dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decíamos que es un tema esencial y fundamental, caerse al suelo. Esto es como, ya tengo ya, entonces Dios pone pata para arriba, decimos nosotros, pata para arriba todos nuestros proyectos. Dios es el que dirige la historia. Por detrás, queridos amigos, se siente y se nota la formación de Pablo. Nosotros, en los libros que le llamamos así, los libros históricos, los libros históricos, libros de Josué, Jueces, Samuel y de los Reyes, estos cuatro libros, ahí también entra un poco de Ruth, en la finalización se le agrega normalmente al libro de los Jueces. Entonces, encontramos que uno de los elementos esenciales de la teología de estos libros es que Dios dirige la historia. Es una teología deuteronomista, ciertamente, una escuela, así le llamamos nosotros, deuteronomista, deuteronomos, segunda ley. Entonces, para mejorar, para cambiar, para poner lo esencial y lo fundamental que tiene que haber entre nosotros en la vida del cristiano, es justamente este camino, el camino, el camino procesual, el camino como nosotros vamos entendiendo que se realiza el encuentro con Jesucristo. Y el ejemplo de Pablo, en este caso, y él mismo, como que está haciendo su discurso, entonces, nos muestra también que él va de camino. Yo, Pablo, estoy yendo de camino. Yo, Pablo, estoy en esa búsqueda. Y él tiene buenas intenciones, ¿eh? Tiene muy buenas intenciones. Va de ley de intención. Y él, de cierta manera, quiere poner, entre comillas, quiere poner también en orden, todo lo que significa el aspecto religioso y el encuentro con Dios. Algo peal o ya posee a él. Porque él es judío. Y él, como judío, se siente que esto del cristianismo, esta propuesta, que vienen y dicen que este tal Jesús ha resucitado. O, más aún, que en todos los discursos presentan y dicen de que los judíos son los que le mataron y que no entendieron a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando va, en síntesis, Pablo tampoco, en ese momento, por lo menos hasta ese momento, no estaba entendiendo bien lo que sucedía. ¿No entendéis? Ahora, cuando va a ser judío, pues no, pues a él. Cuando va a ser judío, pues no va a ser judío. O sea, posee algo por la propia religión, por el propio judaísmo. Yo quiero limpiar esto. Yo no quiero que esto continúe de esta manera. Entonces, cuando va a ser judío, aquí llevo las cartas del sudo sacerdote, y del consejo de ancianos, a todos los que son capos y jefes de las sinagogas, para que sepan el peligro que estas personas le pueden traer a carrear dentro de su comunidad. Volvemos enseguida con más años de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi cola de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, N.G.O. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del Rey? ¿Quién podría enseñar y a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra del Papá del Salvador? Alguien como tú, docila su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, Como tú, San José ¿Quién optaría por callar? Por guardar la integridad De la Virgen que fue concebida ¿Quién haría caso a la voz Que en sueños confirmó La locura más grande del amor? ¿Quién sido un santo Para esta visión Que se ve en la tierra El papá del salvador Alguien como tú Tocila su voluntad Que confíe sin duda Dispuesto a acompañar A María Y a Jesús Como tú yo quiero ser Como tú quiero creer Como tú siempre ser fiel Como tú yo quiero ser Como tú quiero creer Como tú quiero ser fiel Como tú yo quiero ser Como tú San José Como tú San José La Biblia es un libro importante Pero es muy largo Sí, es una colección De muchos libros Escritos en un largo periodo De tiempo Pero todos juntos Cuentan una sola historia Entonces ¿Cuál es la historia de la Biblia? Bueno Comienza presentándonos A una hermosa mente Al autor de toda la realidad Un ser llamado Dios Y él tiene el poder De tomar el oscuro caos Del mundo no creado Y traer orden y belleza Y un jardín lleno de vida Para coronar este logro Dios designa Estas criaturas llamadas Humanidad O en hebreo Adán Ellos son creados A la imagen de Dios Lo que significa Que están comisionados Para gobernar Este hermoso mundo En el nombre de Dios Desarrollando todo su potencial Y creando todavía Más belleza y orden Esta es una historia De los humanos Usando su poder Para hacer obras significativas Y dadoras de vida Pero la pregunta es ¿Cómo? Sí La humanidad ahora Se enfrenta a una decisión Que se representa Con un árbol frutal Así que los humanos Podían asociarse con Dios Y encontrar libertad Al confiar en su conocimiento Del bien y del mal O Podían tomar el poder Y definir el bien y el mal Por sí mismos Lo que los matará Advierte Dios Ellos escuchan la voz De una criatura oscura Y misteriosa Que les dice Que la decisión Es muy simple Tomen el fruto Les dará poder Y libertad Para gobernar el mundo En sus propios términos Así que ellos escogen Este conocimiento Y como resultado Se vuelven sospechosos Y defensivos Esto lleva a relaciones fracturadas Luchas violentas de poder Y eventualmente A una civilización entera Babilonia Que ha redefinido El mal como bien Así que Dios dispersa Este proyecto humano corrupto Aquí la historia de la Biblia Da un giro importante Nos acercamos a la historia De un hombre y una mujer Que salen de Babilonia Abraham y Sara Si Dios promete Que de ellos surgirá Un nuevo pueblo Una nación Que tiene otra oportunidad De tomar la decisión correcta Si tienen éxito Se abrirá un nuevo camino Hacia adelante Para el resto de la humanidad Esta es la razón Por la que el resto De la historia de la Biblia Se trata de esta familia Y las cosas No salen muy bien A pesar de la guía Personal de Dios La familia de Abraham Se rinde ante la misma tentación Redefinir el bien Y el mal En sus propios términos Separados de Dios Incluso Cuando los mejores De entre ellos Estaban a cargo Gobernantes que amaban La guía de Dios Y tenían sabiduría divina Aún ellos cedieron Así que Israel Fue partido por sus propios profetas De que estas decisiones Los llevarían de nuevo a Babilonia Esta vez como cautivos conquistados Viviendo en el exilio Esto es exactamente lo que sucedió Así que Incluso con la guía personal de Dios Israel falla ¿Quién podría lograrlo? Bueno Los profetas dicen que la historia No ha terminado Dios enviará un nuevo líder A Israel para cubrir sus faltas Y para transformar Los corazones Y las mentes del pueblo Para que puedan tomar La decisión correcta Así termina la parte De la Biblia Llamada Antiguo Testamento Y estas promesas Quedan en espera Y luego la historia bíblica Continúa en el Nuevo Testamento Se nos presenta un hombre Que viene del linaje De los reyes de Israel Jesús de Nazaret Él dijo que traería El cumplimiento De todas estas promesas Él confrontó Esa maldad oscura Y misteriosa A la que toda la humanidad Se había rendido Y resistió su poder Luego Él anunció Que Dios había llegado Para gobernar el mundo A través de Él mismo Jesús enseñó Acerca de la definición De Dios Del bien y el mal Él dijo Que el verdadero poder Es servir a otros De acuerdo con Jesús Es la gente Que ama a los pobres E incluso a sus enemigos Esta es la clase de gente Que verdaderamente Gobernará el mundo Esto es confuso Pero también muy hermoso Sí Así que eso es lo que dice La historia acerca de Jesús Que Él es Dios hecho hombre Para hacer Para Israel Y para toda la humanidad Lo que jamás Podríamos haber sido Por nosotros mismos Él vino para tomar Las consecuencias De nuestra maldad Sobre sí mismo Y su amor sacrificial Demostró ser más poderoso Que la maldad Incluso Más que la muerte misma Así que ahora La humanidad tiene Una nueva decisión Representada por Un nuevo árbol Un madero Mantenerse en la antigua manera De ser humano O aventurarse En este nuevo camino Y en esta historia Aquellos que eligen El camino de Jesús Se encuentran a sí mismos Empoderados por el poder de Dios Las personas que saben Que son amadas Y perdonadas por Dios Pueden volverse personas Que aman Y perdonan a otros El movimiento de Jesús Se dispersó rápidamente A través del mundo Formando estas nuevas comunidades Personas que siguen El camino de Jesús Pero se enfrentan Con problemas Había persecución externa Por parte de las personas En la autoridad E internamente había confusión Incluso transigencia Sí Porque seguir a Jesús Es muy difícil Así que los líderes Del movimiento Llamados apóstoles Escribieron cartas Para consolar y desafiar A estas comunidades Para permanecer fieles En el difícil camino De Jesús Y ellos son llamados A esperar el día En el que Jesús Vendrá y cambiará Todo Así que la Biblia Termina apuntando Hacia el día en el futuro Cuando todo lo malo Será corregido Cuando el mal será erradicado El cielo y la tierra Serán unidos Y la humanidad Podrá gobernar el mundo Juntos En el amor Y el poder de Dios Ok Así que esa es la historia De la Biblia Ella contiene juntos Todos estos libros Lo que es interesante Es que cada libro Contiene una clase Diferente de literatura Que contribuye A la historia De manera única Esto Es lo que el siguiente video Comenzará a explorar Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrella Por la inmensa oscuridad Al partir con Él El pan alimenta Nuestro amor Es el pan de la amistad El pan de Dios Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su pueblo En su pueblo es un obrero Como todos los demás Con sus manos Ganan al pan Trabajando con amor Él conoce la pobreza Y el dolor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Al morir en una cruz Nos dio paz y libertad Pero al fin resucitó Con la fuerza de su amor Y salió de su sepulcro vencedor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Él nos une como hermanos En su reino de bondad Para siempre junto a Él Viviremos sin temor Nadie puede separarnos Nadie puede separarnos Nadie puede separarnos De su amor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos Seguimos con Yandiyarañe Nuevo Testamento Estamos Con el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 22 En este caso Versículo 8 Que hoy es Nuestro tema Principal Yo respondí Es decir La respuesta De Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y están Presentes En el día de hoy Y yo Queridos hermanos Por experiencia 30 años Y ayer 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 Cada uno Mojana La jera Víctor José José Cada uno Tomó La jera ¿Por qué me persigues? Y yo les voy a decir Pero vean Ya en el versículo 8 Normalmente Así Con la actitud De los judíos Igualito Porque Ignorante Porque Y Y Y La ignorancia Quiere decir Malas Malas Interpretaciones De la manifestación Y de la misma Revelación De Dios Es interesantísimo Porque yo Le estoy hablando Con experiencia Queridos amigos Apenas escucho Y los problemas Que te presenten Y que dices ¿Por qué? ¿Por qué se ha alejado De Dios? Como es Ayúdete Y mi Taros Y dice Padre Yo ya no quiero Más saber Nada de Dios Entonces Entonces Claro Evidentemente Y yo me quedo Y yo me quedo Ahí callado Y lo único Que puedo hacer Es Simular Una sonrisa Con los Con los Labios ¿Por qué? Añando Ignorancia ¿Por qué? Y porque Él piensa Que Dios Va a hacer Todo Por nosotros Lo que había sido Nosotros Tendríamos Que haber Hecho ¿Por qué? Y donde Ya la come En bama Y en de la Y en de la Y organiza Aguaysa Oye En jangaysa Lamboriahú Oye En jangaysa La ita Oye Añando Aptebe Pero Añando Oye Aperde Se Acer Oye Aperde En nuestras Organizaciones Por nuestro Egoísmo Entonces Mis políticos Oye Por nada Las cosas Oye Oye Somos egoístas Y en lugar De ayudarnos De mirar Y entender La necesidad De los Hermanos Añando Egoístas Añando Añandente Añandente Oígato Que a los Otros Le coman Michi Bueno Eso es lo que Le doy Así como Una respuesta Rápida De acuerdo A la Experiencia Y ahora Pablo Le dice En el Versículo 8 Yo respondí Y Pablo ¿Quién Eres Señor? Me dijo Yo soy Jesús El Nazareno El que Tú persigues Entonces Aquí está Esta respuesta Jesús Todavía No le da Ante Esta pregunta No tenemos Todavía Una respuesta Así Total Y absoluta Pero ya Nos está Llamando A lo esencial Y a lo universal Primero Yo soy Jesús El Nazareno Quiere decir Que ya Nos está Llamando A Entender A saber Y a conocer Frente a Quien me Encuentro Mara A la seren A la seren Jesús El Nazareno Yeshua Salvador Nazaret El que Tú persigues Y Yo soy Jesús El Nazareno El que Tú Persigues Y aquí Le agrega Y le dice Muy bien Mara Pucueri Anderehoina Amabel La de Muñareina Amabel La Este De cierta Manera Derehoina Lare Condena Anguaysa Y Es al mismo Jesús Es decir A mí mismo Vos me estás Persiguiendo Esto es hermoso Queridos amigos Porque esta es la Unión directa Que nosotros tenemos Con tantos pasajes De la Biblia Lleva Del Evangelio Principalmente Allí donde Dos o tres Se reúnen mi nombre Yo estoy en medio De ustedes Tú 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 Querido hermano Tú eres La imagen De mi Dios Upeago De mi Dios Upeago Yseina Lleva Porque Al que tú Persigues Quiere decir Que nosotros Queridos hermanos Cuando perseguimos Al hermano Cuando no hacemos Las cosas bien Cuando dejamos En la ignorancia A los hermanos Cuando le sacamos Y robamos Al Estado Le sacamos Y robamos A cualquier institución Que pertenece Al pueblo A la gente Que nos pertenece A nosotros Cuando vos No le haces caso A tu familia Cuando no te das cuenta De cuáles son Tus obligaciones Para con los demás Volvemos Volvemos Enseguida Con Nuevo Testamento Jesús Jesús dijo Dejad Que los niños Vengan A mí Y no se lo impidáis Porque El reino De los cielos Es de quienes Son Como ellos Dijo Dijo Dejada A los niños Que vengan Amidos En el vidas Y los pequeños Abren En cada encuentro Una oportunidad Para conocer La palabra Del Señor Aprendiendo Tú eres santo Tú eres digno De recibir la gloria Dios Te bendecimos Te damos gracias Porque eres bueno Y eterno Es tu amor Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor El cielo celebra Y tu pueblo Canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya Aleluya Y el cielo se aposta Y la tierra Te adora Aleluya Jesús Rey de la gloria Tú eres el Señor El todopoderoso El todopoderoso Nuestro Dios Y salvador Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor El cielo se elega Y tu pueblo Canta Gloria 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 Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya 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 El cielo se aposta Y la tierra Te adora Jesús Santo, 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 santo Es el Señor El cielo y la tierra cantan Santo, 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 santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya Besan las alturas al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya Besan las alturas al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya El cielo se postra y la tierra te adora Jesús Bendita la noche El cielo se abrió Bendita la noche Nació el Redentor Bendita la noche De luz y esplendor El pequeño niño Es verbo de Dios Junto a María y José Hoy yo te contemplaré Don sagrado del Señor Jesucristo salvador Junto a María y José Hoy yo te contemplaré Don sagrado del Señor Jesucristo salvador Bendita la noche Jesucristo salvador De paz y amor De paz y amor Ángeles cantan Ángeles cantan Don sagrado del Señor Don sagrado del Señor Don sagrado del Señor Junto a María y José Hoy yo te contemplaré Don sagrado del Señor Jesucristo salvador Jesucristo salvador Nadie imaginaba Que en este lugar La salvación del mundo entero está La creación te adora Conmovida está Gozo y esperanza Gozo y esperanza traerás Gozo y esperanza traerás Junto a María y José Hoy yo te contemplaré Don sagrado del Señor Jesucristo salvador Hermanos en la fe Les invitamos a ser parte De una hermosa misión Evangelizadora Marcando la diferencia Vuestro apoyo Es fundamental Para el sostenimiento Del primer canal católico En Paraguay Ñande Yara Ñe Cada día Tocamos corazones Brindamos esperanzas Y compartimos el amor de Dios Con aquellos que más Lo necesitan Sus talentos Sus recursos El apoyo financiero Todo cuenta Juntos Podemos llegar A más vidas Necesitadas Unamosnos más A este propósito Fortalezcamos más Nuestra fe Y construyamos más puentes Para que el mensaje De amor Llegue a cada rincón De nuestra patria Únanse a nosotros Colaborando con el primer canal católico Del Paraguay Ñande Yara Ñe Marcaremos La diferencia Llevemos más Llevemos más la esperanza Y el amor de Dios A todos Para ganar Indulgencias Actuemos Ahora Llámenos al Gracias Por ser parte De esta maravillosa Misión De evangelizar A través de la fe Logrando que el Paraguay Y sus habitantes Reciban Más bendiciones Queridos amigos Estamos con Yande Yarañe En Nuevo Testamento Reflexionamos Hechos de los Apóstolos Capítulo 22 Y hoy De una manera especial El versículo 9 Nos dice directamente Los que iban conmigo Vieron la luz Pero no oyeron La voz Que me hablaban Queridos amigos Aquí sabemos Como todo libro De la Biblia Es un libro Teológico Vais en la teología Zeus Logos Zeus Griego Dios Logos Estructura Conocimiento Forma de presentar Estudio Entienden Tratado Veo las logos Palabra Entonces la teología Aquí que nos presenta Queridos amigos Lo que nos quiere enseñar Sobre Dios Evidentemente Es que Yande muchas veces Ya es 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 Porque eso Pues no podemos Esconder Nadie Queridos hermanos Prende por aquí La es Ya es Ya es Nadie puede decir Se Na Monda La Andere Monda O Y Nadie puede decir Verdad Estoy aquí Y así Queridos amigos Lastimosamente Tenemos Entre nosotros Situaciones muy Difíciles Del sentido De comunidad Estoy escuchando Algunos reportajes En la radio Ni No La diputada Ocuela Senadora Ocuela Ciertas situaciones De malversación Que es plata De la gente O sea Y eso Es ahora Nomás Eso siempre Verdad Siempre Pero una vez más Ahora Pues sale Más al luz Verdad Porque la De la televisión De la calabozo O lo que sea De la De la De la De la Fulano Estal O Monda Agüe Fulano Estal O Mo Cañi Agüe Fulano Estal O Mo Y Agüe La Jova A llevar Al Frente Para que Unos Cuantos Se puedan Entonces Beneficiar O sea Robar Juntos Por eso Que El Papa Benedicto Dice Decía directamente Si ustedes No cumplen Y no hacen Y no buscan El bien del pueblo Lo único que ustedes son Es una Una banda Una banda Un grupo Un grupo de bandidos Un grupo de bandidos Que solamente Están buscando Su interés Y este es el que robó Ah Si me meten Nuestro grupo Vead Ah Pero los poderes Los poderes No puede La introvisión Nosotros no ¿Por qué? Y por qué Queridos amigos Esto está demostrando Pero demasiado Abiertamente Que Estamos En una corrupción Total Pero aquí La corrupción ¿Saben cuál es Queridos amigos? Es la corrupción Ya Hasta de la forma De pensar La forma De actuar Ustedes saben Muy bien Y cuántas veces Hemos hablado Que el pensamiento La idea Es lo que Lleva a nuestro Accionar Va a dañar De trilla potaña Y nada Nuestro accionar Es lo que Poco a poco Forma nuestro comportamiento Porque nos comportamos De esa manera Como nos Nosotros Accionamos Y esa repetición ¿Verdad? Del comportamiento Es lo que va Formando Este Los hábitos Y los hábitos Tantas veces Repetidas Los hábitos Repetidos Ciertamente Que forma Ya tu carácter O sea Tu forma De ser El carácter La persona Yo soy así Y por lo tanto Es el carácter El que va a dirigir Siempre tu destino Así de sencillo Queridos amigos Entonces Nosotros Tenemos que Reflexionar Y tenemos que Entender ¿Verdad? Porque aquí Te dice demasiado bien Y no hace falta Ni dar demasiado vuelta Y como yo suelo decir No sé si Hace falta Explicar todo esto No sé si hace falta Que yo Tenga que decir Lo que significa Este versículo 9 Porque él solo Ya explica todo Los que iban conmigo Vieron la luz O sea Vieron la luz Oye 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 Pero Yo digo Un ejemplo Nomás ¿Verdad? Querido amigo Pero apliquen Usted a la lista Cualquiera de los males Que nosotros Estamos haciendo Contra Contra nuestra misma familia Contra nuestra misma sociedad Contra nuestra misma nación Contra nuestro mismo partido Contra nuestra misma municipalidad Contra nuestra misma familia Todo eso Queridos amigos En el fondo En el fondo Nosotros vemos la luz Es decir Nos damos cuenta Pero No escucharon La voz Que me ha hablado No nos 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 Estamento Con esto Concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras Redes Sociales Facebook Instagram YouTube Que Dios Los bendiga Y proteja Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Libra Subtitulado 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 Subtitulado